Así el peso de la angustia y la desesperanza me embarguen, así la tristeza parezca interminable y los dolores sean tan desgarradores en tu vida que termines enmudecido, día a día podemos buscar en la gracia y en la fuerza de Dios la forma de dar batalla hasta las últimas circunstancias. Aunque creas que carezcas de impulso, aunque ya no haya motivación o razón suficiente, hay que estar dispuestos a encontrar un pretexto para darlo todo por el todo. Porque fácil es navegar cuando las aguas están en calma, cuando todo brilla, cuando todo es paz. Pero es que solo en la tempestad en donde se prueba nuestra convicción, porque la vida sin lucha solo es inercia, voy a llegar al final de mis días marcado, marcado por las incontables aventuras, por los interminables riesgos que corrí. ¡Hurra por eso! Que me avalen los cientos o los miles de equivocaciones en mi vida. Yo no voy a dejar que nada ni nadie me valore por lo que producí, produzco o produciré, mucho menos por la fama, por la relevancia. Esa jamás va a ser mi razón de ir, de hacer, de estar, de creer, de avanzar, mucho menos de vivir. Porque siempre hay alguien que podrá superarnos y eso está muy bien. Es que creo que lo único que importa al final es la lucha, el camino. Siempre hay un momento para estar orgullosos, no solamente de lo que hemos hecho, sino de lo que hemos intentado aunque no lo hayamos logrado, saltar sin saber que llegaremos al otro lado. Eso no solo es un acto de valentía, sino un acto de osadilla, un acto hermoso de fe. Es donde tus pies dejan de importar para darle la potestad al único que nos puede hacer volar. Mi Dios, mi Cristo, mi Rey. En el día a día, yo todos los días me pido, me pido servir en la mayordomía de mi vida. ¿Cuántas almas has tocado hoy, Daniel, a través de su amor? ¿Cuántos corazones has podido surcir en su nombre, Daniel? Lo hago porque yo también he cargado con esas heridas, con culpas, con expectativas impuestas. Así que en este video te recalco, te repito y te digo que aunque el frío pavimento de las críticas continúen jodiendo tu vida, quemando tus pies y las pérdidas en tu vida sean tantas que ya no sabes cuánto has perdido, no te detengas. Así estés caminando, cojeando o te estés arrastrando en este día. Este dolor pronto parará. Esta angustia no será para siempre, te lo prometo. ¿Sabes por qué? Porque pronto, Cristo te va a sacar de esa cueva. Porque Dios no te abandona, Dios no da la espalda, Dios jamás se cansa de ti, Cristo jamás deja de amarte. Él es inmutable, Él es estable y lo más importante es que su misericordia es buena, es nueva, es justa, es perfecta todos los días. Vamos, regresa a sus brazos, ya no te avergüences. No trates de huir de su amor porque por más rápido que lo intentes, Él siempre te va a estar esperando del otro lado para decirte una vez más, te amo. Y con eso te basta, con eso te basta, hija, hijo mío, para resurgir, para rugir y para por fin dejar de huir en esta vida. Uy, querido, ruge, ruge, ruge o espera ser devorado.